Música Hola a todos les salamos, soy Criador Juan Y estamos en Minecraft, de vuelta con Ant Farm Survival Y pues nada, le vamos a ver aca que Lastimosamente al ultimo me caí con un jodido torpe Ya he cogido mis cosas y me creció un árbol Los tres árboles, bien Necesito conseguir Bombil para estos árboles de aca A ver si me crece Y pues nada, vamos a ver La casa no había terminado Porque me faltaba Madera, vamos a coger aca Exactamente A ver si podemos hoy terminar el logro de construir una casa Porque Más episodios con esto no No lo creo Nada, me voy a arreglar los auriculares Vale, ya Vale, listo Eh... Hostia Conseguí 17 y ahora Me voy a dar Más o menos un stack Y medio Bien Y medio mis cojones Un stack A ver De largo Yo creo que va a ser Otro más Vale Bien Acá así 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 Joder Vale Eh... Me sé aca Teo Vale a cobertos una antes o de esto vale vale ya y ahora acá listo desde nuestra casita acá ahora anito arenisca arena para hacer el el tichamen vale vale vamos a quitar esta porquería una palacio del piso vale y esto lo hago es para que me salgan bichos y para que se vea bien la casita claro vale ya ahí a ver si me alcanza espero que sí vamos a lo mejor no me alcanza no no me alcanza joder vale a ver que vamos a hacer yo creo que vamos a hacer un segundo piso porque acá va a ser la plantación y arriba va a ser los árboles yo entonces si vamos a hacer con tierra tengo suficiente si vamos vamos a hacer un segundo piso vale desde acá vale Ahora lo rellenamos Y me quedo sin tierra ¡Claro! Joder, ya se me cae la pala A ver si desde acá puedo completar esto ¿Vale? Bueno, ahí Vamos a tratar de conseguir más Me voy a tocar comer así Vale Y joder, se me volvió a hacer el cofre El puto cofre Me cago en la leche, tío Pues nada, si no morimos esta vez No tengo ni siquiera piedra ni aire A ver, Dios mío Yo podría quitar todo esto Y llueve Claro, es una casa A ver, la voy a parar Vale, la pre No, 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 no Yo creo que con eso es suficiente Vamos a bajar Y vamos a ir otra vez al lugar donde me caí ¿Qué coño, tío? Joder Se me volvió a desinstalar el More Creators Me cago en la leche Pues nada, voy a parar Y lo desinstalo Me cago en la leche Vale, ya lo desinstalé Ya no debe haber Monstruos malos Vale, joder Y me caigo Bueno, acá fue donde me caí Por estas Porquerías de Lianas Vamos a quitarlas Espero no caerme de nuevo Coño Eh, fallé Vale, ahí Vale, ya llegué acá Bueno, ya tenemos Eh, bichos Vale, ahí Vamos a hacer una Baja Para poder matarlos Joder, no No Vale, vale Me asustaste Coño Cerdo Hasta luego Dame tu Cerdo Tu carne Hostia Joder Pero que haces Por que coños Caen Silverfish Coño Por que coño Caen eso Tío Que me da Miedito Nor Nor Vale Vale Joder Joder Coño Coño Dame Si puedes A ver Quieto No 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 Hostia Estoy bien Que se peleen Dame tus huesos Nor Nor Es que tío Me preocupa, son los esqueletos Vale, peleense, coño Mátense Joder, macho A ver, es que necesito llegar Abajo No Vale, ahí lo tapo A ver si la doy es acá tío A ver, ¡quieto! No, lo puedo dar todavía Me cago en A la siguiente A ver si la doy Esta ya lo tapo Va, acá ya lo hay Vale, muere perra ¡Quieto! Vale, hay más No Fufufufufufufufu mito antorcha también en su entorno en de arnada para irme es poner te logramos llegar acá entonces toca aquí o la ley cerdo usar por acá no vale hola ve con son de paz no me toquen no me toquen quieto joder puto esqueleto muere dame tu hueso hostia y valenina pues si hay mucho pero todavía no investigó vale tengo roca tengo piedra bien joder con esos ruidos infernales coño espero que no me vayan por atrás que no me toquen por atrás coño que lo debo venir ay por favor que no me maten se tienen huevo o sea tenía 7 niveles 7 7 10 11 no me acuerdo y me dieron 3 coño a ver si cuánto tengo cuánto tengo tengo 31 vamos a cuidar más para no quedar corto vale se escucha la por ahí quiero subir vamos a hacer vamos a hacer unas escaleras por aquí vale ok por aquí joder vale eso es una zeta coño vale eso es una zeta pues nada que llega acá mucha piedra por acá hostia hola hola diamante tío que hago coño lo cojo tío es que lo voy a coger ya ahora apispo me lo voy a venir voy a tapar esto claro tío es que caen bichos y tengo miedo vale coño no lo puedo coger porque necesito me acabo de acordar joder necesito hierro pues vale acá ya sé que tengo diamante me da mal aquí tengo diamante cuánto hay necesito hostia joder joder era venenosa venenosa y nos vamos a quedar sin luz quieto hola no me toquen soy bueno me van a hacer pupa me van a hacer pupa me quiero ir sin tocarlos vale me voy a mi casa vale encontré diamante ahí no lo puedo picar porque necesito uno de hierro tengo huesos tengo huesos vale bien muy bien vale joder vamos a ver ouch que bien tío ya tengo esto era lo que necesitaba para poder exactamente vale vamos a verlo por aquí así así pero necesito primero hacer cual ala y crecen tío y crecen me están trolleando coño me cargo en la leche joder 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 vale eso es eh ahí vamos a crecer eh te dejas o que vale coño a ver vale por qué coño no vale este sí y este hueso de acá lo voy a guardar para cosas más importantes el bombil que me queda entonces vamos a ver entonces eh a ver 6 no bueno ya que es que no me acuerdo cual era este era el que se convertía a ver no era este tío vale así vale así vamos a coger mitad para terminar esto pero primero quiero palos vale vale vamos a quitar otro poquito vamos a dejar esto ahí que no me va a alcanzar me cago ahí coño vamos a ver cuánto cuánto gastas vale ya lo complete bien vale ya lo complete bien más o menos se parece se va pareciendo esto a una casa vamos consiguiendo eso vamos cogiendo esto vamos cogiendo esto este podría crecer no 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 puede crecer vale este sí que bien que quitaron vale una mazanita ahí que quitaron que cuando digamos uno se equivocaba y uno primero acá dos veces y se gastaba dos veces el bombil menos mal que nos pasa eso ya vale este me va a dar mucha madera que bien mucha tío muchísima madera mía vale joder cuánto amigos siete y ahora vamos a coger más de esto vale dos estamos más candela acá con tres yo creo que es suficiente a ver cofre casi me olvida vamos a ver aquí podría ser y ya podemos guardar las cosas para que no se pierda vale todo esto lo guardo y lo que quiero hacer es ya conseguirme la de piedra todo el set vale no que falta un hacha la pala si la pala y más que otra otro pico y otra espada vale otro pico no no y otra espada vale por fin coño ya tenemos cositas podemos hacer si yo quiero ya en torcha a ver tengo tengo cinco vale vale esto me queda solo uno tío para cocinar esto ahorita hago más con la madera que me va a soltar vale vamos a coger semillas por si cayeron vale que me quedo una madera vamos a comer manzanica y pues nada yo creo que la vamos a la calle si la vamos a callar ya casi tengo nuestra casita cuando tenga que no se si ya completarla con un logro bueno no se le damos aca si les gusto likes favoritos comentais y hasta el siguiente video hasta luego vamos a ver